Hola Panamá, bienvenidos y bienvenidas. Este es el Boletín Independiente de hoy, el espacio de difusión de ideas e información del Movimiento Político Independiente Panamá Trabajando Unida. Naturgy es una de las principales empresas energéticas del mundo. Ha sido sancionada por la Comisión Nacional de Mercados y Competencias CNMC de España con una multa de 44 millones de euros por manipular el mercado mayorista de gas natural entre el 2016 y 2017. Según la resolución de esta Comisión de Mercados y Competencias, la CNMC Naturgy, incurrió en una conducta anticompetitiva al ofertar precios elevados y restringir el suministro de gas en momentos de alta demanda, lo que provocó un aumento artificial del precio de la electricidad y un perjuicio para los consumidores y el sistema eléctrico. La multa impuesta a Naturgy es la más alta que ha impuesto esta CNMC, la Comisión de Mercadeo, en su historia por una infracción en el sector energético. La CNMC considera que Naturgy abusó de su posición dominante en el mercado del gas, donde tiene una cuota superior al 70% y vulneró la normativa nacional y europea de defensa de la competencia. Además, la CNMC señala que Naturgy actuó con intencionalidad y reiteración, ya que realizó una práctica durante más de un año y en varias ocasiones. Los abusos de Naturgy no solo han afectado al mercado español, sino también al mercado panameño. Naturgy ha sido acusada de incumplir el contrato de concesión del servicio eléctrico, mal servicio de implementación del sistema clasista de cobro con tarjeta, de cobrar tarifas excesivas, de además cortar el suministro a miles de usuarios que no podían pagar sus facturas, entre muchas otras quejas. Panamá no cuenta con una política pública de estándares de calidad de los servicios públicos, ni de otras regulaciones de protección a los derechos de los usuarios necesarias para un servicio eléctrico de calidad y acceso democrático al derecho humano a la energía. En este reino de impunidad nos preguntamos, ¿a cuántos millones ascenderá el abuso de esta empresa contra los panameños? Naturgy es un ejemplo de cómo una empresa puede aprovecharse de su posición dominante para obtener beneficios a costa de los intereses generales. Su comportamiento supone una falta de ética empresarial y una amenaza para el desarrollo sostenible y la justicia social. En nuestra propuesta política electoral como diputada a libre postulación tenemos claro la urgencia de una política pública de calidad y acceso a los servicios públicos desde el enfoque de respeto a los derechos humanos sociales y económicos de la población por un panamá trabajando unidos.